A ver, vamos a... Es un día bueno hoy, ¿no? Bueno, vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Adelante, gobernador. Yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos, todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único, eso es la dictadura. En la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos. Y en un acto tan importante como este, vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria. Pues hoy en la gira de trabajo por el estado de Jalisco, donde fue a visitar al gobernador Enrique Alfaro, el gobernador vivió una situación muy, pero muy difícil. Con lágrimas en los ojos por los abucheos, el presidente López Obrador y Claudio Sheinbaum tuvieron que interceder ante abucheos al gobernador. Y es que ante los abucheos contra el gobernador de Jalisco, el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudio Sheinbaum pidieron a los asistentes permitir hablar Enrique Alfaro. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único, eso es la dictadura. En la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, vamos a ir a este video, vamos a escuchar por qué, por qué abucharon al gobernador. ¿Qué hizo el gobernador? Vamos a ir al video. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. No está hablando. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, bienvenido a su casa. ¡Súbele, súbele, súbele! Gracias. Les pido respetuosamente a todos que den la oportunidad de darle la bienvenida al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta es su casa, presidente. Me da mucho gusto poder recibir también a mi amiga, la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum. Bienvenida a su casa, Claudia. Quiero aprovechar el día de hoy para decir... Quiero aprovechar, presidente. Presidente, ha sido así todo el sexenio, porque al final de cuentas, Presidente, hay todavía muchas personas que esperan encontrar en la confrontación un camino para este país. Hay todavía muchas personas que no han entendido, que no han entendido que estamos en un momento que pone en evidencia lo que se puede lograr. Por favor. A ver, vamos a... Es un día bueno hoy, ¿no? Bueno, vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Adelante, gobernador. Yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos, todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único, eso es la dictadura. En la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos. Y en un acto tan importante como este, vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria. Eso es lo más importante. Decía que es un buen momento para entender lo que ha sido la dinámica durante todos estos años. Por un lado, inercias que buscan seguir alentando la confrontación. Pero por otro lado, el esfuerzo sistemático que hemos hecho el presidente de la República y un servidor por encontrar el camino para resolver los grandes desafíos que tenía Jalisco. El día de hoy representa eso, presidente. Representa también una oportunidad para reiterar, porque está en su último tramo como presidente. Y para mí es importante decirle que hoy recuerdo con más fuerza que nunca el origen que tuvo el movimiento, que hoy es la primera fuerza política de Jalisco, porque ese origen fue con usted. Hace casi ya 20 años trabajamos juntos por ideales que sigo compartiendo. Y en efecto, podemos tener diferencias y podemos tener puntos de vista en distintos temas. Pero hace muchos años, cuando algunos de los que hoy se quieren desgarrar las vestiduras defendiendo proyectos a los que en aquel entonces atacaban y denostaban, cuando en aquel entonces recorrimos Jalisco juntos, sin condiciones como las que hay hoy, en medio de la adversidad, cuando pude acompañarlo durmiendo en el Zócalo para defender al país de un fraude electoral de adeberas, no de mentiras. Cuando estuve con usted... Cuando estuve con usted... Cuando estuve con usted... Cuando estuve con usted... Luchando por romper el sistema y el viejo régimen... Cuando estuve con usted... Luchando por romper el sistema y el viejo régimen... Ahí voy. Cuando estuvimos juntos... Cuando estuvimos juntos en aquel tiempo, yo entendí y aprendí el sentido de la política. Y nunca lo voy a olvidar. Porque justamente esas coincidencias han podido más estos seis años que cualquier diferencia. Y este proyecto es el mejor ejemplo de ello. Hace unos momentos... Hace unos momentos cuando vimos juntos el resultado de casi seis años de trabajo. Porque desde el primer día de gobierno, nos reunimos en Palacio Nacional a definir cómo íbamos a resolver el gran problema y el gran desafío de abasto de agua para la segunda ciudad más grande de México. Y en aquel tiempo no se veía camino posible. Estamos hablando de un proyecto que inició en el sexenio de Fox. Hacemos casi 20 años de fracasos. Y en la primera reunión que tuvimos en Palacio, planteamos dos grandes objetivos. El presidente lo dijo con justicia. Había que defender los derechos de los pueblos. Pero yo también puse sobre la mesa que había que resolver y garantizar el abasto de agua para la ciudad de Guadalajara. Hoy se pudo hacer conciliar las dos posturas. Logramos un proyecto histórico. Hemos resuelto el abasto de agua para la ciudad en los próximos 50 años. Y hemos logrado también poner la piedra angular de una gran apuesta que tiene que ser ejemplo nacional de gestión integral del agua. Porque el abasto de agua de la ciudad no depende nada más de la presa El Zapotillo. Lo que hicimos es un sistema de presas que va a aprovechar el agua del Río Verde. La presa El Salto, la presa La Red, la presa Calderón, son parte de esta gran transformación en materia de agua. Pero así como el gobierno federal invirtió 8.500 millones de pesos en este proyecto, el gobierno de Jalisco invirtió casi 11.000 millones en poder garantizar la potabilización, la distribución y el programa de reuso de agua más grande que hoy hay en el país. Por eso, más allá de la grilla, presidente, estoy muy orgulloso de haber trabajado con usted. Gracias por creer en Jalisco. Este proyecto es un gran ejemplo de cómo se pueden sumar voluntades para resolver retos enormes. Nunca lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de Germán Martínez. Fue un aporte fundamental. Gracias Germán. A ti y a todo el equipo por tu apoyo. Y el trabajo que hizo Claudia como cabeza del proyecto. Mi respeto y mi admiración para ella. Por eso, de los puntos que estaban enlistados en la agenda de justicia con las poblaciones afectadas, había uno que estaba pendiente y que yo había quedado con usted. El poder regresarle a la gente de estas comunidades, las tierras que les habían quitado gobiernos anteriores, lo aprobó el Congreso y traemos ya aquí publicado el decreto para regresarles lo que es de usted. ¡Gamenito! 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 Finalmente, quiero decirle a la presidenta electa que más allá de cualquier agenda política, esta es tu casa, Claudia. Eres, sin duda, o representa sin duda un hecho histórico y el tener a la primera presidenta en la historia de este país es algo que todos celebramos y reconocemos. No vamos jamás aquí en Jalisco, en este gobierno, a anteponer agendas partidistas a la voluntad para construir el futuro de Jalisco y de México juntos. Esta es y será siempre tu casa. Bienvenida, Claudia. Y a todas y todos los que en distintos momentos tuvimos que enfrentar este desafío, no siempre con coincidencias. Gracias por confiar, gracias por creer y gracias por permitirnos demostrar con hechos que aquí venimos a cambiar la historia, no a repetirla. ¡Que viva Jalisco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!